El Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos presenta este espacio. El primero de julio se celebra el Día del Arquitecto Argentino. Saludamos a todos los profesionales que día tras día asumen el desafío de diseñar los espacios que conforman las ciudades. A quienes luchan por sostener sus particularidades, defienden su historia y las vuelvan cada vez más sustentables. Los que reflexionando sobre las necesidades sociales constituyen el hábitat humano. En fin, a todos aquellos que tienen el inmenso privilegio de, mediante su trabajo, cambiar la vida de las personas y hacer realidad sus sueños. ¡Feliz día a todos los arquitectos! Presentó el Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos. Todos podemos soñar con una vida mejor. www.colegioarquitectos.org.ar